Hola muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Este vídeo es una colaboración que voy a hacer con mi carcasa personalizada, que es una página, como dice ya el nombre, de personalización de carcasas de móvil. Pero no solo eso, también hacen personalización de las baterías externas para poder llevar baterías de recarga y también de diferentes productos más. Ahora unos días, Laura se puso en contacto conmigo ofreciéndome una colaboración. Me ofrecía el probar el servicio, el coger algún producto, probar a ver cómo iba todo y poder hablar de ellos. Esto no viene de nuevos, esto es una manera en la que muchos youtubers, instagramers y demás se ganan la vida. Es una forma de afiliación o de publicidad colaborativa. En este caso sabéis que yo apenas hago y algunos enlaces de afiliación que tengo en la página web siempre son a productos o empresas en las que yo confío o que yo utilizo. Pero sí que es verdad que tampoco doy mucho bombo. En este caso, pues este tipo de colaboraciones nunca me lo había planteado, pero es que me pareció una idea muy buena para antes de Navidad. Estamos ya en esas fechas que estaremos comiéndonos las cabezas con los regalos y me parecía una idea muy buena o original. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría tener una carcasa personalizada con la foto que quieras? La idea mía es hacer con vosotros todo ese proceso. Ahora me voy a poner con el ordenador, vamos a entrar en la página... Bueno, vamos a hacer todo ese proceso para ver qué tan sencillo es. Ya os digo, la página solo la he mirado por encima, con lo cual casi casi podemos decir que estoy de nuevas. Así que vamos a hacer todo el proceso, luego volveremos al futuro... No, no, lo siento. Luego volveremos a... Es que es verdad, volveremos al futuro. Luego volveremos al futuro para poder ver ese unboxing y veremos el resultado. Y luego ya al final de todo, no quiero que sea muy largo el vídeo, pero ya al final de todo vais a tener una sorpresa para vosotros. Venga, arrancamos ahora sí que sí. Dejarme que vuelva a la pantalla inicial para que veáis un poco todo el proceso. Yo me he adelantado porque ya he visto que tenía que subir los diferentes imágenes y demás, ¿vale? Tenemos una pantalla muy visual, con muchos colores, muy bien presentada, muy sencillita, ¿vale? Pero que nos envía a las cosas que realmente queremos directas, ¿vale? En este caso podemos ver los diferentes tipos de fundas que tienen, podemos vender algunos productos ya... Bueno, todos los productos ya tenemos ejemplos ya con el diseño y demás, que creo que quedan geniales, ¿vale? Podéis suscribiros también a su newsletter para recibir las ofertas y también podéis seguirles en redes sociales. Es más, eso ayuda muchísimo y siempre podéis utilizar el hashtag, ¿vale? Para el momento en el que hagáis el pedido y podáis disfrutar de él. Así que vamos allá. Ya podemos empezar con el diseñar ahora o directamente os podéis venir a las pestañitas de aquí arriba para ir hacia el producto que vosotros queréis. Aquí os abro otra pantalla porque ya veis que he estado ya trasteando un poco. En este caso creo que me voy a quedar con este diseño. Lo encuentro súper bonito. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Hay un tamaño con lo cual no se puede adaptar. Por ejemplo, yo he intentado poner esta fotito con Richie. Entonces, bueno, la gracia de la foto sería poderla poner así completa, pero no me gusta mucho. He intentado ampliar y bueno, como que salimos ahí un poquitillo como... ¿Sabéis? Como que casi no entramos. He probado también con paisajes. Las fotos de paisajes quedan... ¡Oh! Quedan súper bonitas. Y la verdad que tengo un serio dilema, ¿eh? O sea, tengo un problema grande. Pero bueno, me voy a decantar por esta foto tan bonita. Además, pues somos Richie y yo. Además, queda muy divertida con los minis, pobrecitos, que los sacamos poquitos. Y además es un regalo de Gara que creo que queda genial y me encanta. También tienen ellos sus propios diseños. Con lo cual, si a lo mejor pues dices, hombre, pues yo tampoco quiero nada nuestro, o sea, nada propio. Pero mira, pues me encantan estas calabacitas. O no sé, o mirad, qué ciervo más bonito. A ver si se carga, mira. ¡Oh! Pues mirad esta. Pues si es que incluso con sus diseños propios no hace falta ni que subas nada tuyo. Ya veis que tenéis cosas absolutamente preciosas. La verdad que esto me acabo de dar cuenta ahora. ¡Mirad qué mono! Si es que dan ganas de tener uno de cada. ¡Qué guay! En este caso me voy a quedar con esta. En la que, bueno, creo que es bonita. Creo que además es graciosa. Y como que es simbólica. Y además como que es muy personal. Es nuestro. Así que me encanta. Y esta será la mía. ¿Vale? ¿Vista previa? Vale. La vista previa nos lo pone todo bien puestecito. Vale. Entonces, vamos a continuar. Me muevo yo para allá. Y aquí tenemos un pedazo botón para poder hacer la compra. Bueno, vamos a continuar comprando. En este caso le vamos a hacer un regalito también a Richie. Él no lo sabe. Así que, bueno, vamos a ver si le hace ilusión. Y en este caso lo que vamos a hacer es cogerle una carcasa para él. Para su móvil. Vale. Le voy a poner... Bueno, vamos a coger también la blanda. Porque ahí le gustan mucho las carcasas blandas. Ya también la lleva desde hace tiempo. Así que no nos vamos a complicar. Y vamos a esta carcasa. Ya veis. El proceso es súper fácil. Venimos para aquí. Voy a cogerla transparente por un motivo. A Richie le encanta que se vea la manzanita. Le encanta, le encanta, le encanta. Así que vamos a hacer que se vea la manzanita. Vale. Y vamos ya a coger una plantilla. Vamos a poder... Vamos a hacer que se ponga... Solo sea para poner la foto. Vale. Y de las que tenemos, a Richie le hace mucha ilusión tener algo con el logo de tu guía en Escocia. Ya me lo lleva diciendo muchísimo tiempo. O que quiere algo con el logo. Y yo creo que la excusa pues va a ser esta carcasa. He visto también que antes no me ha dado tiempo que podría poner algún texto, por ejemplo. A ver. Y le podríamos cambiar la letra, por ejemplo, con un pacífico. Me gusta mucho el pacífico. O a lo mejor pues... Ay, ay. No sé si es. A lo mejor esto sería un poco Tomars, ¿no? Vamos a ponérselo. A ver. Vamos a ver qué tal quedaría, ¿eh? Lo vamos a poner aquí abajo. Y... Vamos a ponerle esto aquí. A ver. Solo por meterle la manzanita como que queda un poquito recargado. Pero bueno. En este caso porque a Richie le hace gracia lo de la manzanita. Pero le voy a poner lo del te quiero un montón. ¿Vale? Porque... Aparte porque le quiero un montón. Porque sé que son estas cositas, estas purpurinas que decimos siempre nosotros. Que... Que... Bueno. Pues que siempre le pongo yo. Y bueno. Pues... Queda moni, ¿no? Queda ahí un puntito. Venga. Pues lo vamos a añadir. ¿Vale? En este caso pues no... Por ahora no quiero nada. ¿Vale? Pongo no gracias. Vale. Entonces aquí ya vais viendo que cada producto va sumando. Pero bueno. Vamos a ver las baterías externas. Porque creo que es algo necesario, básico. Y que realmente te puede salvar la vida en cualquier momento. ¿Vale? Yo creo que por el vale que ella me ha dado. Que Laura me ha dado. Creo que con esta podría tirar. Lo que quiero comprobar... Mmm... Aquí falta... Aquí estaría bien que nos dijesen cuántas cargas son. No sé si lo pone. Un segundito. Vamos a ver. No sé ahora. Vale. No ponen exactamente la cantidad de cargas. Pero vamos a San Google. Vale. Nos dice que 5000 de carga vendría a ser una carga inmedia. ¿Vale? Con lo cual 10.000 serían 3. O sea que... En este caso... En este caso la diferencia está muy... O sea la diferencia merece la pena recurrir a la otra. Y aquí la tenemos nuevamente. Entonces bueno. Vamos a ver un poco lo que le vamos a poner. También es muy bonito porque puedes dividir en cuatro. Puedes poner... Todo lo que puedes hacer el conjunto que quieras. Vamos a trastear un poco. Os voy a dar un consejo. ¿Vale? En el caso de que queráis vosotros hacer vuestra propia combinación. Tenéis a vuestra disposición Canva.com. Es una página de diseño. Que bueno. Os va a... O sea. Haréis virguerías con ella. Bueno, pues yo creo... ¿Vale? Que finalmente me voy a quedar con esta. ¿Cómo no? ¿Vale? Con este Midhop. Con este Outlander. Con este... Tu guía en Escocia. ¿Vale? Yo creo que estas van a ser realmente ya la... Lo definitivo. Creo que me pasó. ¿Vale? Creo que me pasó. Pero bueno. Vamos a ver... ¿Cómo queda el resultado? ¿Vale? Entonces ya directamente a realizar pedido. Vale. Pues en este caso ahora ya sí que estamos... Bueno. Solo valen envíos para España. Así que bueno. Ya tenemos el envío. Ya hemos puesto el tema del envío gratuito. Aceptamos las condiciones. Hacemos el reparto. La carcasa. Es la carcasa de Richie. Es la batería. Y ya vemos aquí que está el descuento. ¿Vale? Realizamos el pedido. Yo creo que está todo bien. Yo creo que ya está. Pero como vale solo para España. Tenemos el problema de que hasta el día 2 de diciembre no lo vamos a recibir. Así que va a ser una espera muy, 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 muy larga. Bueno. Larga para nosotros. Para vosotros pasa en... Bueno y después de esperar ya no sé exactamente el tiempo. Mucho tiempo. Porque fue muy rápido. Llegó a casa muy rápido. Pero nosotros estábamos en Edimburgo. Así que hemos tenido que esperar hasta llegar a casa de los papis de Richie. Para poder disfrutar o al menos visualizar por primera vez estas carcasas personalizadas. Y vamos a hacer el unboxing con vosotros. ¿Estáis listos? Pues ahora ya sí que sí. Ya no hay que esperar más porque los paquetes están aquí. Bueno pues al final lo que hemos hecho ha sido pedir tres paquetitos. Así que vamos a ir abriendo uno por uno. Y a ver lo que hay dentro. ¿Vale? De este ya sabemos lo que es. ¿Vale? Ya lo delata. Lo delata porque es la batería. Así que bueno. Pues ya que es el que tengo en las manos. Vamos a abrirlo. Chan, 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 chan. Esto ahora es lo de siempre. Que lo quieres hacer bonito para que no se note que lo rompes. Ahora. Ahí viene todo muy bien empaquetadito. ¿Vale? Con las instrucciones. Y... Uy, 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 uy. ¿Vale? Viene separadito en dos partes con su cable y la petaquita. Y aquí tenemos la petaca. Es muy mona. ¿Vale? Queda... Se ve muy bien. Es la... Claro. Es como una especie de pegatina puesta por encima. ¿Vale? Pero bueno. Tiene muy buena calidad y se ve muy bien. Que es un poco como granulada. ¿Vale? ¿Se aprecia? Sí, ¿verdad? Y en un principio tiene que aguantar. Así que esta nos va a ir acompañando en todos los viajes. Continuamos, ¿vale? Porque también... Cuidado que no... Ahí. Continuamos porque aquí tenemos dos paquetitos más. Abro uno y luego todo es otro, ¿no? Vale. Venga. Pues vamos a abrir este... ¡Ay! ¡Qué mono! ¿Vale? Vamos a abrir este paquetito y... Chin, 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 chin. Chin, chin. Esta es... Mirad qué... ¿Vale? Esta es la carcasa de mi móvil. ¿Vale? No... Dudé, dudé de si coger alguna cosa o cuál... Y al final es que me acordé de esta foto de los minis con el puente detrás y creo que queda súper bien. Y es muy Marta y Richie. Y entonces ahora vamos a hacer cambio y... Ahora voy yo. Casi también Richie habrá algo porque si no solo ahora yo... Ahora voy yo. A ver, a ver. A ver. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡No se lo esperaba! ¡Qué chulo! ¿Vale? Este se lo cogí de sorpresa. Porque el móvil suyo es negro. ¿Vale? Entonces, bueno. Pues le viene con el logo de Tugia en Escocia. ¿Vale? Me imagino que el logo de Tugia en Escocia les habrá sido un poco complicado para imprimirlo. Porque tiene muchísimo detalle. ¿Vale? Y obviamente con un mensajito de cariño y amor. ¿Lo veis? Si lo vemos aquí sobrepuesto. Pues va a quedar bien bonito. Y ahora ya sí que sí. Y con este unboxing ponemos fin a este pedido de mis carcasas personalizadas. Que ya os digo que ellos cumplieron muy bien. Pero que como lo hemos tenido que recoger en Barcelona, pues ha ido mucho más lento. Pero ya lo tenemos. Pero ya lo tenemos. Aquí tenemos la carcasa de Richie. Como queda, queda súper chula. Tenemos la petaquita que también queda muy bonita. Y luego, pues bueno, obviamente mi móvil está puesto. Y también queda que ni pintado. Y recordad que por ser vosotros tenéis un 10% de descuento en todos vuestros pedidos. Así que, ¿qué mejor regalo de Navidad que algo personalizado? Y súper chulo. Y súper chulo. ¡Hasta la vista! ¿Te ha gustado? Muchísimo. ¿Sí? Vale, pues yo creo que ha sido una encierta. Incluso viene Valentina para disfrutarlo. Que es la encargada de guardarnos todos los paquetes. Y nada, pues ya... Lo que hace la juventud. Ay, divino tesoro. Anda. Eva, Valentinica. Ya seas tú lo mayor. Sí, yo sé no. Es que está muy bien tu padre. El filiaco está, Marta. Estupendo, hija mía. Que le tienes ahí, le pegas unos meneos limpiando los armarios y todo. Una leche para él. La silla. La silla no la ha acabado. Con 80 años que va a ser en el hilo. Marta, está estupendo. Tiene una gana de comer. De motorme. Que corre, que anda. Uy, qué agilidad tiene. ¿Y tú qué, Valentinica? Que nos estás preparando el arrocico. Ay, con la mamá. Ay, la mamá. Ay, la mamá. Qué lágrima. Esto es Marta, jamía. Mira, esto es el reloj. A ver. Ahora se queda aquí hasta el mes de marzo. Ah, con el niño. El niño. ¿Vale? Luego se va a él y te vienes tú. ¿Vale? La semana santa. ¿Venga? Y a la vuelta de mañana vamos todos. Venga, fenomenal. Habéis visto, ¿eh? La suegra aquí cómo lo organiza todo. Pues hala. Y con esto... Está muy bien. Sí, sí. Y con esto acaba el unboxing y por fin tenemos las carcasas que nos han compartido nuestros compañeros de mis carcasas personalizadas. Y esperemos que os gusten. Además, hemos conseguido un 10% de descuento para vosotros. Hasta luego. Adiós. 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 Vamos a la chisina. O si no entra.